... Doctora Rosalía Arteaga, Presidenta de Ecuador, y una de las tres personas que actualmente ostentan este cargo en el país. ¿Cómo se llegó a esta tan grave crisis institucional? Bueno, en primer lugar yo diría que hay una sola legitimidad en cuanto a la presidencia de la República. Al haber sido destituido el presidente, la norma constitucional indica que hay un proceso de sustitución y en la primera línea está esa opción de la vicepresidencia de la República de acceder a la presidencia. Y eso es lo que se ha hecho. Desgraciadamente, apetitos inconstitucionales en el Congreso han determinado que de pronto aparezca el presidente del Congreso proclamado como presidente de la República. Un presidente del Congreso que tiene dos diputados, él y otra persona de su propio partido político, y que realmente no tiene ni el respaldo popular ni la norma constitucional a su haber. Y desde luego el presidente Bucaram que ha sido destituido, pero que no obedece esa norma. El doctor Alarcón habla de una soberanía que le corresponde. Y Bucaram de que ha sido elegido por el pueblo y es el único en esta opción. ¿Tiene alguna credibilidad esta justificación de estas dos personas? Mire, de ninguna forma. Yo creo que cuando hay una vigencia de una ley, como es la Constitución de la República, yo no sé de qué soberanía puede hablar el presidente del Congreso respecto de un nombramiento, además, que dice que es un nombramiento interino. En nuestra Constitución no existe el caso, no existe la forma de presidencia interina. Se es o no se es presidente, pero presidente interino no existe. ¿Por eso ha hablado usted de un golpe de Estado? Así es. Yo lo denuncié antes de que se produzca. Hubo reacciones en ese sentido, pero la realidad nos ha demostrado que efectivamente se produjo un golpe. ¿Cómo se habrá de dirimir esta cuestión? Yo estoy dispuesta al diálogo. He respondido a las Fuerzas Armadas y a la Iglesia con total apertura. Creo que tiene que respetarse el proceso constitucional y las aguas tienen que volver a sus causas normales. En términos realistas, ¿cuáles son los apoyos que recogen cada una de estas tres personas? Iglesia, Fuerzas Armadas y Pueblo, si se puede hablar así. ¿A quién apoyan? Bueno, tal vez no sea yo la persona que deba responder esa pregunta, pero en mi caso, yo he sido elegida por el pueblo para ser vicepresidenta, y desde luego para tener el derecho a suceder. Así es que el voto en las urnas que se manifestó el 7 de julio es un voto que se mantiene. Así es que ahí está la legitimidad del voto popular y la legitimidad de la Constitución. ¿Existe alguna posibilidad de que estemos ante un vacío de poder y quizás sean las Fuerzas Armadas quienes asuman este poder? Yo no podría hablar de vacío de poder porque existe un derecho, una norma y desde luego una Presidenta de la República. Yo creo que las Fuerzas Armadas van a ser muy conscientes, y lo son, de que hay que mantener el régimen democrático y además son muy respetuosas de la Constitución. Finalmente, como Presidenta, ¿ya ha tomado algunas iniciativas? ¿Ha nombrado funcionarios? Bueno, se ha nombrado al Presidente, digamos al Ministro de Gobierno, al Secretario General de la Administración, y estamos avanzando en otros procesos. ¿Piensa que concluirá su mandato? ¿Cuándo termina? ¿Cómo lo define? Bueno, el mandato está en el año 2000. Sin embargo, yo he accedido a que pueda ser, en un momento dado, una consulta popular. Gracias. 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 Gracias.